Yo como Costa, ángel y diablo, acusado de ser malo y follarles a disparos Avanzo con el carro, saludo, esos fantasmas van andando Las cartas cambian cuando sale el flop en la mesa El cazador se puede convertir en presa En esta selva nadie se salva, o creces, o te veo criando malvas Recuerdos que sacan sonrisas, ya la ven los llantos Alegrías y penas juntas por el polvo blanco A veces me pregunto cuándo se hundirá este barco Si capitán lleno de odio, mentira y de falco Apuro mi cigarro, enfrente del espejo Me miro, ya no soy el mismo que hace tiempo Ni el alcohol, chico, cura lo que siento Sé que estoy vivo y a la vez por dentro muerto Y a la vez por dentro muerto Phillip Morrison Dentro de mí 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 Necesito